Y la verdad fueron casi nueve meses, faltando una semana para cumplirse los nueve meses de sufrimiento, de tristeza, de lágrimas, porque es un lugar nada digno, la cárcel es algo que no tengo las palabras suficientes para describir las humillaciones, vejaciones que sufrí, y pues todo esto las autoridades lo hicieron a propósito por ver el caballoso de ser indígena tlahuica, porque son raíces que me dejaron mis ancestros, y dentro de esas raíces, también se encuentra la tarea de seguir defendiendo la tierra, de seguir defendiendo los bosques, el cual hasta que me mantenga con vida, habré de estar luchando por seguir defendiendo lo mencionado. Este caso fue el caso de Petit Fondo Zamora, pero nos preocupa en general lo que está pasando por los defensores de tierra, territorio y medio ambiente, no solamente en el Estado de México, sino en el lado de toda la República, en Oaxaca, en Chiapas, en Maracruz, en muchas partes de Oaxaca. Esta reducción del espacio público no continúe, desde Amnistía Internacional vamos a seguir trabajando justamente para que personas como 2.000 Infantos Zamora recuperen su libertad y tengan la oportunidad de seguir defendiendo los derechos humanos y el derecho al medio ambiente. Muchas gracias. 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 Gracias.